En la cancha del barrio Olaya Herrera en la Comuna 2 se estará celebrando la final del 14º torneo de voleibol femenino en la cual los equipos competirán en el campo por llevarse el campeonato y el gran premio que este conlleva. Este sábado 16 de marzo estaremos jugando la final del 14º torneo de voleibol femenino del nivel 1 y 2. En las finales del nivel 2 se enfrentarán los equipos por el tercer y cuarto puesto, el equipo de San Francis y el equipo de Nisi sobre las 6.30 de la tarde. Sobre las 7.30 de la noche se jugará el primer y el segundo lugar entre el equipo de Máster, Máster A y el equipo del club Amibole. Eso en el nivel 2 y en el nivel 1 tendremos la final por el primero y segundo puesto entre el equipo de String Veteranas frente al equipo de Amibole, del club Amibole. Jorge Aliro Laverde, organizador del evento, comparte que el desempeño de los equipos ha sido muy bueno y desea invitar a la población a que los acompañe en esta especial fecha. Esperamos a toda la comunidad que nos apoye ese día sábado 16 de marzo a partir de las 6.30 de la tarde, cancha del barrio Olalla Herrera. Ahí se jugará tremendo partido, tremendas finales porque han estado muy buenos, muy buen nivel. Han mostrado los equipos que han participado en este evento. 25 equipos en la competencia. Vamos a llegar a una final bastante buena, vamos a ver un buen espectáculo. La premiación será en efectivo, apoyado por los mismos recursos que aportan los equipos en su inscripción, al igual que el juzgamiento. Quedan todos cordialmente invitados. El 14º Torneo de Bollíbol Femenino es una muestra más de la tenacidad e interés deportivo que tienen las mujeres en el municipio. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!